Buenos días, bienvenido a nuestra nueva pescadería que se llama PESGlobal, esta pescadería es nueva, cuenta actualmente con 14 socios, recién salimos de un curso y como estamos preparados y capacitados para poder administrar una pescadería, decidimos crearla para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Posteriormente, estamos con un personal donde se encarga de limpieza y cuidado eviscerado de los peces, y también tenemos otro personal, ya que hay una gran variedad de peces, podemos distribuir nuestro trabajo acorde a las necesidades y de la cantidad de demanda que tenemos. Pues actualmente tenemos en nuestra pescadería un poquito de Mejillo, una pescadilla de volanta que es nacional, aquí también podemos encontrar una lenguadina, la dorada, que tenemos estos dos productos en oferta ahora mismo, después también podemos encontrar ahí una lubina, en nuestra sección de corte contamos con salmón noruego y una merduza de volanta, que a pesar de ser de volanta cuenta con muy buen sabor, por este lado podemos ver un poquito de pescado azul, que tenemos una sardina, una bacaladita, y aparte también hemos preparado unos productos para que si no tiene mucha prisa o lo que sea, pues se lo pueda llevar en un momento. De todas formas, si a usted le apetece algo de lo que hay aquí, nos lo puede decir y nuestros compañeros se lo preparan en un momento. ¿Qué producto le apetece?